Buenas tardes a todos. ¿Pueden escucharme perfectamente? Ok, bueno. Buenas tardes a todos. Yo soy el profesor Iván Chávez López. Déjenme activar mi cámara y estaremos trabajando en este módulo. Estaremos trabajando la materia de contabilidad 1. Déjenme ponerles la presentación. Un momento, por favor. Ok. Háganme saber de favor cuando ya la puedan visualizar. Ok, gracias. Bien, bueno, pues bienvenidos a la primera clase de contabilidad. Vamos a ponerles el plan de clase del día de hoy. Déjenme aquí. Voy a dar la notificación. Ahí está. Muy bien. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, pues hay que darles la bienvenida y la conducción del curso, la forma de evaluarlos, el contenido sintético de la asignatura, no se les da por completo todo. Para esa parte, nosotros tenemos como una cierta planeación que entregamos hacia la rectoría. Sin embargo, a ustedes nada más se les presenta los contenidos sintéticos y los vamos desarrollando durante las semanas que dura el módulo. Veremos la bibliografía normativa de clase y empezaremos a ver algunos conceptos básicos de contabilidad. Bien, ese es el plan de nuestra clase del día de hoy, que tiene duración de 2 a 2.40. Vamos 20 minutos de receso y reiniciamos de 3 a 3.40, segundo receso y finalmente sería de 4 a 4.40. Muy bien. Bueno, pues bienvenidos a la materia de contabilidad, donde aprenderemos conceptos básicos de la misma materia y sus relaciones con la matemática. Justamente porque como ustedes son de industrial, es decir, estamos hablando de una ingeniería, quiere decir que vamos a relacionar la parte de estos conceptos con la matemática, lo que ya nosotros tenemos y por consiguiente vamos a tomar decisiones sobre el mismo, que bueno, eso ya lo veremos un poquito más adelante. Esta parte se las voy a subir al tablón, no se preocupen ahorita por anotar nada. En un momento les haré saber qué es lo que sí deben de anotar porque les va a ayudar para la tarea que les voy a dejar. Ok. ¿Cómo vamos a evaluar? Bueno, ¿qué aspectos vamos a considerar? Vamos a considerar el examen con una ponderación del 60%. Esto puede ser escrito más proyecto, pero ahorita les explico a detalle qué es eso de proyecto. Batería de ejercicios, que no es otra cosa más que las tareas, valen el 40% de su calificación. Se les recuerda que este módulo tiene tres semanas, es decir, esa es la primera sesión, la siguiente sesión es la del sábado 20 de agosto y la última sería del 27 de agosto. Bien, no sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. Cualquier duda, con toda confianza, pregúnta. problema. Dígame. De pronto, Jessica se escucha un poquito distorsionado su audio. Si usted lo considera apropiado, puede escribir su pregunta en el chat. Me imagino que hace por problemas de conexión. Buenas tardes. Disculpe para, bueno, quiere decir que la asistencia no. Ok, por lo que estoy entendiendo, un poquito distorsionado, preguntas sobre la asistencia. Miren, yo sé que usualmente en otros cursos que han tenido les piden a ustedes que anoten sus nombres en el chat. Aquí no es necesario. ¿Por qué? Porque dentro de Zoom yo he instalado una pequeña aplicación que me indica quién se conectó, a qué hora se conectó y en qué momento se salió o en qué momento lo sacaron de la reunión por problemas de conexión. En ese sentido, una vez que yo termino toda la reunión, es decir, ya las tres sesiones que tenemos, ya me manda a mi correo un reporte de todos aquellos que estuvieron conectados. Entonces, no se preocupen por esa parte. Ya yo lo tengo contemplado. No sé si con ello, Jessica, respondo a su pregunta. Bueno, más o menos. Lo que pasa es que lo que yo quería saber, que quiere decir que no se va a tomar dentro de la calificación, la asistencia. Esa es una muy buena pregunta. No es que no se tome. Sí se toma, pero es hasta el final. ¿A qué me refiero con que sea al final? Como ustedes saben, allí dice que el examen vale el 60%, pero si ustedes recuerdan el sistema de trabajo de la universidad, tienen que acreditar con el 7. Entonces, ¿cómo lo tomamos aquí la asistencia? Bueno, que si de pronto tú sacas un 6.4, pensemos, de calificación, y entonces yo checo el listado, que si estuviste en todas las reuniones, entonces no tengo problema en ponerte el 7 para que acredites. O en otro caso, si de pronto alguien tiene 8.3. Entonces, si veo la lista y tuvieron todas las asistencias, entonces no es 8.3, sino va a ser 9. No sé si hasta aquí me doy a entender. Sí, profesor. Sí, gracias. De nada. ¿Alguien más? Ok, bueno. Fíjense bien, en esta parte donde dice examen 60% escrito más proyecto, me sospecho que como el módulo nada más tiene tres semanas, solamente vamos a hacer un examen escrito. El examen escrito va a ser justamente uno que voy a subir al tablón con un enlace en forms para que ustedes respondan A, B, C o D, o si no completen, o de pronto también está la parte en que ustedes escriban la pregunta o que relacionen con una respuesta apropiada. A eso me refiero con la evaluación escrita. Las baterías de ejercicio, que son las tareas, me refiero a que va a haber una lista de ejercicios, que inclusive para esta semana son dos actividades. La primera es completar un cuestionario, que ahorita les voy a indicar qué tienen que hacer en el cuestionario. Y la segunda son ejercicios prácticos. En esa parte no lo pido por forms porque quiero saber ustedes cómo lo están entendiendo, justamente porque esto les va a servir de preparación para cuando llegue el examen, vean, ojo, el examen es lo más parecido a las tareas. Entonces, si ustedes hacen las tareas, es por consiguiente que les va a ir bien en el examen. Entonces, en ese sentido, los ejercicios van a estar enfocados, algunos son teóricos, otros son prácticos, con el objetivo de que ustedes vean cómo es que van planteando, si van entendiendo algún concepto. Realmente se basa en esa parte. Ojo aquí, las tareas se suben los domingos antes de las 10 de la mañana, va a estar cargado en el tablón y se deben de entregar los días viernes, es decir, las entregas que vamos a tener. La primera es para el viernes 19 de agosto y la última va a ser para el viernes 26 de agosto. Reitero, se les da toda esa semana a fin de que ustedes puedan dosificarla y ver qué van a hacer en todo ese tiempo. Aunado a la parte en que pueden revisar nuevamente las notas o bien también el video. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. Ok, bueno, parecer no. Ok, bueno, ¿qué vamos a ver en nuestra materia? En nuestra materia vamos a ver conceptos básicos de contabilidad, pero también vamos a ver las aplicaciones que tiene y como les decía hace un momento, dado que esta materia no está en el área social, aunque sí gran parte de ella se dedica a esta situación, lo vamos a enfocar desde el punto de vista de su ingeniería y por eso vamos a ver temas selectos de contabilidad aplicados a su misma carrera y evidentemente utilizaremos en nuestro pilar central, será la matemática en cuestión. Ya aquí, por ejemplo, en mis notas he escrito que, bueno, estaba yo allá revisando el tablón y ustedes ya llevaron la materia de álgebra. Entonces realmente lo que necesito es la sustitución de ciertos valores, lo que le llaman ustedes valor numérico o bien el hecho de encontrar un cierto valor en específico cuando se asigna una variable arbitraria. Eso es todo lo que necesito para esta última parte de los temas selectos de contabilidad aplicados en ingeniería. Muy bien, el libro de consulta para nuestra materia es un libro llamado Contabilidad 1. Este está en Ciudad de México en el 2004 por el Colegio de Bachilleros. Este libro no es necesario que ustedes lo adquieran. Yo lo tengo en formato digital y ustedes, bueno, lo voy a poner en el tablón y evidentemente ustedes pueden descargarlo y verlo desde la comunidad de su casa. Ahora, algo interesante, y por eso no se los pido que lo compren, es el hecho de que toda la teoría yo se las voy a dar y los ejercicios algunos los voy a sacar de ese libro. Evidentemente, como esta materia está enfocado más a la situación de la ingeniería, no tomamos acá validado, no lo seguimos completamente el libro, sino como sacamos ciertos fragmentos de este libro, también tenemos otro, pero ese no se los voy a poner, justamente porque como es un libro literal, se llama cálculo, y cálculo es muy extenso cuando hablamos del mismo, necesitamos solamente los ejercicios que se refieran a ingeniería industrial. Por ello es que no lo pongo en la bibliografía, pero este de contabilidad uno sí, para que les ayude como de pronto a reforzar esa parte de los conceptos. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. Insisto, las dudas que tengan con toda confianza. Ok, bueno, continuamos entonces. Bien, vamos ahora a hablar sobre la situación del reglamento. Ya ustedes lo conocen desde que entraron a primer cuatrimestre. Sin embargo, hay algunos puntos que me gustaría considerar y que son adaptables a nuestra materia. Y bueno, sabemos que como el sistema no es presencial, vamos a conocer algunos puntos que marca el código de conducta que ustedes conocen de su respectivo reglamento. El primero de ellos es que la cita a clases a las dos de la tarde con cinco minutos de tolerancia. Entonces, en esa parte, por favor, seamos muy puntuales a fin de que no nos perdamos información relevante de nuestra clase. Ser respetuosos durante toda la sesión con compañeros y profesor. Y si no se acata lo anterior, se procede desde una amonestación verbal hasta las normativas que estipule la universidad. Es decir, si en ese momento la universidad estipula que no los dejo presentar el examen, automáticamente están reprobados. Entonces, en ese sentido, me refiero a la situación de respeto que no estamos interrumpiendo con situaciones que sean ajenas a la clase o de pronto el hecho de... De pronto sucede que a veces se nos activan los micrófonos, pero el punto es que cuando se les indica hoy está el micrófono encendido, algunos sí acatan la instrucción, otros no. Entonces, en ese sentido, disculpen, tendré que eliminarlos de la sesión porque no puedo yo controlar esa parte. Bien, miren, como bien les dije hace un momento, las tareas se dejan en domingo a las 10 de la mañana y se entregan el viernes. Es decir, en esa misma semana se entrega el viernes a terminar el día. En ese sentido, yo sé que a veces y sé que algunos de ustedes trabajan. Entiendo esa parte, sin embargo, como siempre les he hecho hincapié a todos los grupos que he tenido, debemos de solicitar, pueden ustedes solicitar una extensión, por supuesto, pero con una justificación previamente dicha. No se trata en que si de pronto, vamos a suponer, la tarea se dejó desde el domingo y ustedes me dicen el día viernes a las 10 de la noche, es que no entiendo nada de la tarea. No es posible, muchachos, porque se asume que ustedes estuvieron lunes, martes, miércoles, jueves y un poquito del viernes para poder intentarlo. Por el contrario, si alguien, por ejemplo, en lunes me escribe, es que yo no estoy entendiendo el problema 2 de la tarea teórica. Ahí no hay tanto problema, porque finalmente lo que puedo hacer es mira, checa las notas, checa en particular la hoja número tal para que puedas darte una idea de cómo va la situación aquí de la tarea o del reactivo que no entiendas. Insisto, no es mi intención el hecho de no ayudarles o ser poco cooperativo. Por el contrario, quiero ayudarles, pero evidentemente necesitamos ser muy congruentes con esta parte de que sí voy a pedir una extensión. Algunos de sus compañeros, por ejemplo, luego me han notificado que trabajan y que inclusive tienen jornadas muy largas. Sin embargo, créanme, a veces hasta me han enviado un comprobante donde el jefe en cuestión determina que en efecto estuvo laborando en esa franja horaria y por tal motivo no pudo realizar la tarea. Me refiero a casos que sean previamente justificados. Aquí tenemos una situación donde no aceptamos tareas a destiempo. Eso es algo que les quiero comentar, pero insisto, si ustedes avisan con anticipación, si hay una razón importante por medio, por supuesto que les dejo presentar la tarea después, pero aclaro con el objetivo de que esto no se haga recurrentemente. Es decir, pensemos que si son tres tareas que no se hagan en las tres porque finalmente lo preocupante aquí es para ustedes porque no van a tener las herramientas suficientes para poder abordar el examen y por consiguiente quedarán reprobados. Entonces, sí les pido seriedad y compromiso en esta parte porque en efecto el de pronto el hecho de que no entreguen los trabajos a tiempo también en esta parte a mí me frenan porque no puedo dar las calificaciones a todos en el día que estoy designando porque evidentemente cuando ustedes entregan una tarea no es de inmediato la calificación. La tarea la pido para el viernes y entonces lo que hago el sábado por la mañana es revisar y aquí vamos a llegar el sábado en la tarde y les voy a dar como los puntos donde se equivocaron de manera general. Ya después cuando les dé la calificación en Classroom ahí en los comentarios les voy a especificar en qué se equivocaron y evidentemente se entiende que ustedes van a acatar esas órdenes a fin de que puedan ya como ver dónde estaban los errores y no cometerlos para que puedan tener un buen examen. ¿Vale? Y bueno, aquí cualquier eventualidad por favor ese es mi correo electrónico para que ustedes puedan preguntarme las dudas que tengan con toda confianza créanme pero insisto que sea todo en tiempo y forma. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? ¿Hasta aquí ¿Ha sido todo claro muchachos? Por mi parte sí, profe. Sí, todo bien. Muy bien. Ok. Bueno, como les decía vamos a ver algunos puntos sobre la evaluación y esto es más referido a los trabajos. Las tareas como les decía bueno ahí dice domingo a las 11 pero lo voy a tratar de que sea a las 10 y se entregan el viernes a terminar el día. No se permiten tareas extemporáneas salvo que se hayan justificado en tiempo y forma. Aunque sea 12 con 1 no se acepta inclusive lo que voy a hacer es desaparecer la asignación una vez que pase la medianoche y evidentemente ya no la encontrarán reitero es justamente para que sea el proceso un poquito más justo y en cada clase se da la retroalimentación general como les había dicho y el domingo que se califica la tarea se hace la retroalimentación particular es decir ahí se les pone el número ojo las tareas se califican yo sé que algunos profesores lo hacen de 0 a 100 nosotros vamos a llevar la escala normal es decir la escala habitual que es de calificar desde 0 hasta 10 ¿vale? entonces vamos aquí a calificar las tareas el domingo y en el mismo domingo les va a aparecer el numerito que les corresponde acuerda su calificación en conjunto con los puntos donde se hayan equivocado cuando en el numerito marca un 10 y no hay comentario significa que no hay nada que decirles es decir toda su tarea estuvo bien realizada aquí algo importantísimo no existen trabajos extras solo los rubros que se mencionaron anteriormente reitero a veces es muy habitual que los alumnos pidan trabajos extras para que puedan subir su calificación por una situación que tienen de la beca aquí no es posible muchachos porque para empezar comúnmente piden los trabajos extras el día que se cierra el módulo y evidentemente a mí no me da el tiempo bueno porque necesitan investigar necesitan hacer una síntesis necesitan hacer un trabajo bien realizado a mí de nada me sirve que si de pronto ustedes me dicen yo quiero un trabajo extra les dejo que investiguen algo y todo me lo baja en internet y no resumen entonces eso para mí no hace sentido y por consiguiente a fin de evitar como momentos incómodos y que también no es justo para la persona que entrega todo a tiempo por ello especifico aquí en los puntos sobre la evaluación y que bueno uno está está siendo grabado dos va a estar en el tablón no existen trabajos extras ¿vale? bien las tareas de índole teórico serán en forms y se deberá juntar la evidencia de terminación ¿a qué me refiero con esto? hace un momento les comentaba que nuestra clase está mezclada entre parte teórica parte práctica en otras materias por ejemplo como álgebra que fue la que llevaron o física por ejemplo de pronto nada más como lo primordial era la parte práctica pero aquí como si tenemos mezclado les voy a dejar que inclusive van a hacer dos tareas en esta para esta semana la primera son sobre conceptos básicos de contabilidad que previamente yo les voy a explicar en este caso es un formulario y en ese mismo formulario cuando ustedes ya ven que siempre terminan el formulario les pone dependiendo de la versión de su computador les pone se ha enviado la respuesta o se terminó con éxito el formulario cual sea que les aparezca ahí no voy a meter son dos formas a eso le van a tomar una captura de pantalla o una foto con su celular y ojo en este sentido a esa asignación van a cargar esa imagen ya evidentemente cuando yo revise el cuestionario les voy a mandar su calificación y esa calificación debe de coincidir con lo que está en Classroom es decir si sacaron nueve en el formulario sacan nueve en la asignación pero aquí algo importante deben de adjuntar la evidencia de terminación y ojo si no se entrega la evidencia entonces les bajo un punto sobre la calificación que tienen en el formato salen dudas hasta aquí con el punto número cinco para los tres ¿ha sido claro cómo quiero las tareas teóricas? ok bueno número seis en el caso de tareas mixtas es decir que dejemos teórico y dejemos práctica serán entregados con procedimiento las de índole práctico y bueno como les comentaba hace un momento la situación de la captura correspondiente aquí quiero ser muy incisiva en la parte de los procedimientos porque a veces vamos a suponer que les dejo una ecuación que inclusive en contabilidad vamos a trabajar ecuaciones el hecho de que por ejemplo tenga yo una ecuación y ustedes me pongan x es igual a cinco para mí no hace sentido si no veo el procedimiento y aquí no se admite la situación de lo hice mental porque no es válido muchachos necesitamos colocar y por ello lo especifico desde la primera sesión del módulo necesitamos evidenciar los procedimientos si no hay procedimientos entonces no se los puedo tomar en cuenta ahora importantísimo mencionarles el hecho de que entreguen la tarea no implica automáticamente que tienen 10 eso es algo que de pronto las primeras veces cuando inicie aquí en UNT los alumnos tenían una idea errónea de lo que eran los trabajos en evaluación continua y justamente ellos pensaban el hecho de entregar la tarea aunque estuviera mal ya tenías automáticamente el 10 no es así muchachos por ello se les pide el procedimiento y por ello estipulo que la escala de calificación va a ser desde 0 hasta 10 ¿vale? ok no sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta no profe ok Daniel dígame ¿qué tal profe? buenas tardes buenas tardes bienvenido voy llegando apenas ahorita la verdad como trabajo entonces no no he tenido la oportunidad de meterme a las 2 de la tarde ¿verdad? por lo visto creo que no me he perdido mucho ¿verdad? no apenas iniciamos estamos dando como la conducción del curso ok 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 a ver te comento rápidamente porque ya vi que pusiste en el chat tus datos agradezco esa parte aunque les comentaba a tus compañeros que no es necesario que anoten su nombre en el chat porque como instalé una aplicación dentro de Zoom que al término de las 3 sesiones me manda el informe de quienes estuvieron a qué hora entraron y qué hora salieron ah ok profe eso está bien no es necesario sin embargo agradezco que lo haya anotado ah ok sí de nada ok bueno muchachos entonces alguna duda adicional ok bueno dígame Jessica ¿qué pasa? no profe disculpa no nada más le iba a decir que está bien todo todo entendido muy bien bueno estos son los puntos sobre evaluación en conjunto con todo lo que se refiere a la conducción de nuestra materia vamos a iniciar ahora sí con los conceptos básicos de contabilidad para ello voy a dejar de presentar y voy a colocar una presentación alternativa háganme saber de favor cuando ya lo puedan visualizar sí ya profe ya te voy gracias bueno vamos a iniciar con los conceptos básicos aquí sí les pediría que si están ahorita ustedes en casa y tienen la oportunidad de tomar un cuaderno vayan haciendo las anotaciones correspondientes vamos a empezar en esta parte donde dice conceptos básicos de contabilidad y vamos a escribir el concepto de contabilidad entonces déjenme escribirlo aquí contabilidad ¿cuál va a ser su definición? bueno es una técnica matemática para registrar operaciones que afectan en lo económico ok déjenme aquí voy a ajustarlo para que no se desfase que afectan en lo económico y déjenme por aquí primordialmente ahorita les explico primordialmente financiero y social a una empresa es decir muchachos es una técnica matemática porque evidentemente utilizamos el conteo es decir sumamos restamos multiplicamos operaciones elementales donde registramos ciertas operaciones es decir operaciones no me estoy refiriendo a que sea suma resta no 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 me refiero desde el punto de vista de la contabilidad una operación es el control de algún gasto por ejemplo vamos a suponer si cada mañana yo digo bueno voy a ir al trabajo y me tengo que llevar 100 pesos entonces estoy viendo el por qué me tengo que llevar 100 pesos no sé de pronto digo bueno tengo que apartar 15 o 20 pesos para el pasaje quizás 30 para la comida 10 para una botella de agua entonces esa parte de registrar las operaciones me refiero a eso a que voy cómo voy a dosificar el dinero que tengo por eso dice que afecta primordialmente a la parte económica porque si en efecto estamos nosotros viendo qué sucede con el dinero a través del tiempo financiero claro porque se refiere a todo lo que de pronto puedo yo comprar adquirir y social es decir en términos de social me refiero a qué tanto estoy impactando a la sociedad con esa compra es decir muchachos a esto esta parte viene aunado a la situación de ok bueno afecta a la sociedad bueno sí porque la sociedad me cataloga como que soy una persona que no tiene dinero o si tiene dinero a eso me refiero con que impacta en esos tres ejes vale bueno en este sentido la contabilidad se basa en los siguientes principios y cuáles son esos principios bueno son el principio de analizar clasificar registrar controlar e interpretar ok cualquier acción que yo tenga y que esté involucrada la contabilidad se basa en estos cinco principios ahora ustedes dirán pero ¿cómo es eso posible? ¿o cómo es que puedo lograr esta parte? es muy sencillo ¿por qué es sencillo? bueno porque pensemos en el ejemplo donde decíamos que tomamos 100 pesos para ir a trabajar entonces en la parte de análisis entra ok tengo 100 pesos para irme al trabajo hasta ahí llega el análisis ¿cómo lo clasifico? ah ok ¿qué voy a gastar el día de hoy? ya sabemos que va a ser el pasaje quizás la comida quizás alguna botana algún dulce de pronto como algún regalo no sé de pronto lo que yo quiera comprar y eso estoy clasificando ahora dentro del registro se basa en el hecho en que si de pronto vamos a suponer de esos 100 pesos me he gastado en la mañana 10 pesos porque pagué el pasaje entonces estoy registrando que para mi pasaje fueron 10 pesos y evidentemente ya no tengo los 100 que tenía cuando salí de casa ahora esta parte de controlar ok ¿qué controlo? bueno yo ya sé que de esos 10 pesos ahora me quedan 90 ¿y qué voy a hacer con 90 pesos? vamos a suponer que yo digo voy a ir a desayunar y de desayunar el desayuno está en 50 pesos entonces digo bueno entonces ya nada me quedaría 40 para la comida pero me falta el pasaje de regreso entonces ahí yo voy controlando qué estoy haciendo y esta parte va muy de la mano con la parte de la interpretación es decir que si pensemos me quedan 10 pesos para mi pasaje no puedo ver por ejemplo si voy por la calle no puedo ver que ahí venden un chocolate en 7 pesos porque finalmente ya no me convendría estoy interpretando y mi decisión final y ojo con esta parte que estoy diciendo quiero tomar una decisión ya no me alcanzaría para regresarme entonces todo esto viene unado y déjenme ponerlo así esta parte viene estrechamente relacionada con la toma de decisiones entonces justamente déjenme aquí voy a ponerlo toma de decisiones eso es prácticamente lo que yo voy a hacer con la contabilidad una vez que yo ya digo bueno ya tengo mis 100 pesos pues sobre eso me sobrará o no me sobrará o quizás de pronto hay mucha variabilidad en estos datos que estoy diciendo como cuáles bueno quizás en algún momento cuando ustedes salen a trabajar con 100 pesos dicen bueno pero yo ya llevo mi comida ya llevo mi agua me voy a ir caminando o un amigo me va a llevar entonces evidentemente todo esto todo esto sigue igual es decir analizo clasifico registro controlo e interpreto pero evidentemente la decisión que tome será también una decisión un poquito más fácil es decir quizás yo puedo decir de lo que me sobró voy a hacer un ahorro por ejemplo entonces ya estamos utilizando aquí la contabilidad desde la perspectiva de un problema muy elemental hasta aquí tenemos alguna pregunta ustedes indíquenme ok bueno fíjense bien la contabilidad tiene sus inicios desde hace cinco mil años bueno hace voy a ponerle así hace más de cinco mil años porque bueno como ustedes saben y desde el contexto histórico sabemos que la gente no era sedentaria como hoy en día era nómada es decir iba de un lugar a otro a buscar recursos entonces de igual manera esas personas hacían eso es decir que ellos decían bueno ahí está el mamut por ejemplo voy a hacer carne voy a hacer piel todo lo voy a hacer con el mamut pensemos se les acababa el alimento o la fuente y entonces ellos tomaban la decisión de ir a otro lugar a buscar otros recursos y de igual manera analizaban clasificaban registraban controlaban e interpretaban entonces esto no nació ayer esto ya tiene muchísimos años pero lo estamos haciendo de una manera indirecta y evidentemente por eso sabemos hoy en día que así es como nosotros administramos nuestros gastos pero reitero esto no sucedió ayer esto ya tiene desde hace muchísimos años y bueno se lo debemos o los registros que existen déjenme ponerlo así considerando a los griegos egipcios u otomanos los que dieron una base de la contabilidad sin embargo aclaro ellos dieron la base de la contabilidad justamente por sus necesidades es decir por ejemplo en la antigua Grecia primordialmente se utilizaba el Troy que es decir te cambia una cosa por otra pero evidentemente empezaron a ver que de pronto ese intercambio no era justo para ambas partes entonces introducen algo llamado la moneda o lo que ellos consideraban la moneda y evidentemente ahora empieza a haber un intercambio por un artefacto que de pronto define un cierto valor por ejemplo pensemos cuando nosotros vamos a la tienda aquí tenemos una moneda entonces esta moneda finalmente es un metal pero esto tiene un significado y con ello evidentemente hacemos todo lo referente a la contabilidad es decir su función principal es registrar operaciones que afectan en lo económico a la empresa ahorita vamos a definir lo que es la empresa ahora pero formalmente el estudio de la contabilidad se hizo por el matemático italiano Luca Pacioli hizo en 1494 el primer libro formal de contabilidad Luca Pacioli fue un matemático italiano que era alguien referido a la iglesia y a él se le conoce como el padre de la contabilidad justamente porque él tomó todas las bases formales para poder realizar bien la contabilidad o que estuviera estructurada desde el punto de vista matemática y evidentemente bueno aquí en este caso dice aquí que él hizo el primer libro formal llamado la partida doble que evidentemente lo vamos a ver en un rato más vale entonces le debemos a Luca Pacioli esta aportación y esta es la base de la contabilidad dígame Daniel una pregunta verdad que si no me equivoco de ahí viene la famosa frase obra la suma de aritmética digo ajá aritmética geométrica porque también tiene su interpretación gráfica aunque sí ya sí estaba un poquito si estoy poniendo atención y si he leído ese libro la verdad y está muy bueno me gusta mucho es importantísimo porque nos da todas las bases de lo que es la contabilidad y que mercados mucho más grandes lo han tomado a consideración y por ello la empresa crece sí la verdad sí incluso incluso creo incluso estuve leyendo un libro hace un par de como un año y este y decía que incluso gran parte de la contabilidad o de la aritmética venía del imperio inca exactamente pero miren muchachos ahorita eso lo comentamos me queda menos de un minuto entonces vamos a nuestro primer receso y cuando regresemos entren por el mismo enlace cuando regresemos lo seguimos comentando porque es un tema muy interesante ahorita nos vemos